Los fanáticos de Little People, Big World están furiosos por las impactantes noticias de Instagram de Matt Roloff. La estrella de Little People, Big World, Matt Roloff, acaba de hacer un gran anuncio sobre Roloff Farms y los fanáticos no están emocionados. Cinco meses después de que el miembro del elenco de telerrealidad de TLC revelara que estaba vendiendo 16 de los 109 acres de tierra que poseía la familia Roloff. Publicó sobre un nuevo desarrollo comercial en Instagram. De pie junto a un letrero de alquiler a corto plazo frente a la casa grande. Compartió que no sólo había sacado su terreno del mercado, sino que también permitiría que los fanáticos se quedaran allí durante las vacaciones. El patriarca habló sobre cómo se le ocurrió la idea, citando nuevos socios comerciales y conexiones de red para su última empresa. Después de muchas reuniones y conversaciones, y hojas de cálculo, jaja. He decidido sacar la pequeña granja del mercado abierto, y asociarme con arroba y trivión bajo vacations, y abrir arroba Roloff Farms a cualquiera que quiera pasar unas noches en la casa de la familia Roloff. Escribió el 22 de octubre. Continuó, próximamente habrá más información. Pero no hace falta decir que estamos luchando arduamente entre bastidores. Además de dirigir el concurrido Pumpkin Patch, para convertir, restaurar, la casa para que esté lista para sus primeros invitados. Espero que muchas familias puedan reunirse y tener reuniones familiares en esta casa. Quien sabe, tal vez incluso nuestra familia se reúna un fin de semana en la casa vieja, concluyó Matt. Como era de esperar, los fanáticos de Little People, Big World tenían sentimientos complicados sobre esta gran noticia. Así que compartirás la granja con millones de personas que no conoces, pero no con tus hijos a menos que se rompan la espalda por ti. Buen trabajo, escribió un fanático en Instagram, refiriéndose al drama en curso de Matt sobre la propiedad. No creo en las dádivas, pero sí en el compromiso. Preferiría a la familia antes que al resultado final. Señaló otro seguidor. Es una pena que no hayas pensado en esto antes, ahorrando a toda la familia mucha angustia y tensión, agregó un espectador diferente. La última declaración de Matt es otra capa de una historia importante de la temporada pasada. Como saben los espectadores, Roloff Farms fue donde él y su exesposa Ami criaron a sus cuatro hijos Jeremy, Zach, Molly y Jacob. Su elección de comprar la parte de Ami, y vender parte de las granjas provocó una ruptura entre él, Jeremy y Zach, y ambos hijos intentaron comprar la propiedad por separado de su padre. Mis gemelos decidieron no considerar trabajar juntos para una posible venta conjunta. Ambos, junto con sus familias en crecimiento, se habían trasladado a otros intereses e inversiones, escribió Matt en Instagram en mayo. Aunque Ami y yo ofrecimos un descuento familiar sustancial y un regalo de equidad, y todavía le debo a Ami un montón de dinero. Decidieron individuos. Mercurio Francisco Carlos 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 Partizía Ruiz muy especial, Las pero K Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.